Bueno, buenas tardes. Bienvenido a esta reunión que hemos estado de llamar en torno a José de Sama Lima. En realidad es una reunión informal de amigos de Pesama para aprovechar la, digamos, afortunada coincidencia de la presencia de Madre de Ivette Fuentes, que es un especialista en la obra de Sama, que ha hecho varias presentaciones aquí, y de Ileana Agustinio, que es sobrina nieta de José de Sama Lima. Nosotros hemos editado, gracias a la colaboración de Ileana, dos trabajos en nuestra editorial que hace edición de tipo artesanal. Uno se llama Carta a Ileana, precisamente, porque está basado en una carta que de Sama Lima le mandó a Ileana, y otro se llama La Madre, porque es en referencia a una carta y al poema La Madre que le mandó a Ileana a la abuela de Ileana, o sea, a su hermano. Y bueno, la verdad es que para nosotros siempre es un placer lo que podamos hacer sobre el Sama. Es un autor que nos interesa muchísimo su literatura, un autor complejo, pero que yo estoy convencido que con el tiempo, como todos los buenos autores, tiene el paso lento, pero firme, ¿no? Los grandes autores necesitan mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que Ileana es uno de sus autores que con el tiempo que irá borrando, irá quitando las cosas prescindibles, como siempre hace el tiempo, la obra de Sama se irá consolidando cada vez más, ¿no? Y además, de su figura, digamos, de ese hombre, de ese viajero inmóvil, que prácticamente no salió nunca de Cuba y que en su literatura está todo el mundo, esa también está la historia de Cuba, la historia de Siloen, que está todo en el grado ahí, que realmente nos resulta sumamente interesante. Así que yo, bueno, te voy a pasar la palabra, que puede ser cosa más interesante que yo, y luego vamos a compartir una forma para seguir conversando informalmente, y bueno, la primera oral entonces va a ser, y ven, fuente de la paz. Bueno, bueno, estamos en Flamengo, porque bueno, venía que es un placer, siempre se lo digo al radio, y bueno, en fin, de Sama Lima, creo lo más probable es que todos sean, no grandes conocedores, pero bueno, sí conozcan la figura de José de Sama Lima, su trascendencia, su acción intelectual, su personalidad, y precisamente Iliana y yo acabamos de participar en un evento sobre José de Sama Lima, centrado en la imagen, o sea, la imagen como de construcción del mundo, una figuración nueva del mundo, y eso es precisamente, o sea, nos llamaba mucho la atención que un evento de Le Sama no solo hablara de su obra más conocida, Paradiso, por ejemplo, sus poemas, sus ensayos, sino que centraran el tema en la imagen, porque la imagen es precisamente la médula de su sistema coético, o sea, lo que él quiere hacer. Ahí hablamos mucho, o sea, grandes investigadores, especialistas, y nos llamaba mucho la atención este sentido de la imagen. Esto, como les digo, es algo, digamos, más de acercamiento a la obra de Le Sama, y a la figura, y a su persona, y claro, le contamos con la dicha gratísima de tener aquí a Iliana Bustillo, que se ha convertido también en una gran promotora y divulgadora de la obra de su tío abuelo, a nombre de toda su familia, y han tenido una, o sea, mucha cortesía en dar a la publicidad, a través del sello editorial que el Centro de Editores de Papelería Inédita. Entonces, me parece que eso es muy importante, también el trabajo que ha hecho este Centro de Arte con la divulgación de esta obra. Se refería Claudio al libro La Madre, que ahí estaba, bueno, un poema que ya había sido publicado, pero que también aparecía una carta muy interesante de Le Sama a su hermana Rosa, precisamente la abuela Liliana, donde daba cuenta de aspectos muy importantes, sobre todo de cosas que, digamos, en el mundo este, que se trata de tejer a veces con falsas, con falso tejido, con costuras tan mal punteadas, y esa carta daba a la luz, digamos, dos cosas muy importantes. Primero, el sentido raigal de la presencia de Le Sama en La Habana, lo que él sentía por su tierra, por Cuba, y también el cariño, el cariño tan entrañable por su familia. Destacamos en ese libro, y bueno, en toda la profesión que se hizo, este sentido de Le Sama familiar, o sea, el Le Sama familiar, el Le Sama hermano, y también el Le Sama cuba. Me parece que el libro, la mayor trascendencia que ha tenido la publicidad de esa carta es esa. También se hizo, se confeccionó carta iliana, una carta que Le Sama le escribiera y era cuando era pequeñita, cuando tenía 11 años, también es una joya editorial, y me parece que también daba ese sentido de familia, que siempre lo acompañó, y yo ahora que he estado, digamos, más cercana a la familia, y con todas las narraciones, los cuentos, ha crecido, ¿no?, la dimensión humana de ese gran poeta José de Sama familiar. Yo no quería, bueno, dibujar, lógicamente, esto no es una conferencia, ni mucho menos, conferencia especializada ni temática, porque ella va a mostrar cosas muy bonitas de su familia y fotos, y yo lo que sí me interesaba es que, porque, bueno, Iliana también tuvo la acontecía del fondo, del archivo familiar, de darnos unas cartas que escribiera María Sanbrano a Eloisa Le Sama Lima a la muerte de Le Sama. Entonces, lo que hablamos en Tours, que es lo que nos interesaba, era cómo el propio Le Sama se llega a ser visto como imagen, que para él era el latido de la ausencia, o sea, ese latido de la ausencia que se constituye en imagen, que es la imagen humana, cómo el propio Le Sama se llega a constituir él mismo, lo que él tanto buscó, lo que él tanto vio en el mundo, cómo esa imagen, María Sanbrano lo vea a su muerte. Entonces, si ustedes me permiten, yo voy a leer la carta y le voy a hacer algunas, digamos, explicaciones al respecto. Ella le escribió, o sea, Le Sama muere el 9 de agosto de 1976, y esta carta está fechada en la pieza, 18 de agosto de 1976, dice, querida Eloisa, sin palabras directamente desde el fondo de mi corazón y del pensamiento, es como únicamente llegaría a ti en esta hora del siempre. Creo que tú me ves como él me vería, en el campo de la hermandad me tienes, varias veces me dijo que te escribiera, si no lo he hecho no habré podido como tampoco tú habrás podido, que también te lo diría. El sábado 14, víspera del tránsito de la Virgen, de su asunción sin muerte, criatura perfecta, única, al abrir la puerta encontré el paquete con el libro de tu hermano enviado por ti. Como veo mal, vi una mariposa de la que en ese rocicolillo cae. Supe la noticia el 11 por Valente, a quien un amigo se la dio leída en periódico americano que sale en Ginebra. Tres líneas. Jesús dijo, bienaventurado el hombre que se ha sometido a la prueba, él ha encontrado la vida. Jesús ha dicho, si os interrogan, ¿cuál es el signo vuestro padre en vosotros? Decirle. Es a la vez un movimiento y un reposo. Sabemos querida Eloisa que para él tu hermano ha sido, es así. Que luego nosotros con un abrazo, María. Esta carta, a mí particularmente me llamó mucho la atención por varias cosas. María de Sanbrano escribe a la muerte de Lezama, que todos saben que fue su gran amigo, su entrañable amigo y que bueno, María, hijo de Cuba, que era la Cuba secreta, no su patria prenatal. Pues ella escribió un artículo que se llama José Lezama Lima, hombre verdadero. En este artículo ella compara a Lezama con el árbol. O sea, ya era el árbol de la vida, precisamente el árbol, como ella lo veía. Y eso de hombre verdadero es, como yo le explicaba ahí, era un concepto del sufismo, o sea, la mítica sufí, que llega a ser la perfección. O sea, ya Lezama salvar la prueba, como decía Jesús, o sea, que ha pasado la prueba, ha vencido a la muerte, se ha constituido el mismo imagen y ha llegado a la perfección del hombre verdadero. Entonces, esta imagen es muy interesante porque María trata de consolar a Loíza, pero con las propias palabras que pudiera haber dicho Lezama. Y además, cuando dice es movimiento y reposo, como se habla que es el signo de Dios en el hombre, es exactamente lo que Lezama siempre quiso ver en el mundo. O sea, que es movimiento y es reposo. O sea, es la fijeza y es siempre el camino hacia una definición mejor como movimiento perpetuo. Entonces, lo que yo quería puntualizar nada más era esto. O sea, como el propio Lezama se constituye el luego de la muerte en su propia obra. O sea, no hay nada mayor para un poeta que traducirse, interpretarse y perpetuarse en su obra. Y leer la obra de Lezama es verlo como él quería que lo vieran. O sea, movimiento y reposo, pero siempre eternizado como hombre verdadero que fue. Y bueno, de otra manera va a dar la dimensión de este hombre verdadero, Lezama. Yo quería decirle a Lezama, porque muchos de ustedes saben, a nosotros nos interesa mucho el tema de los escritores como personas, además de su obra literaria. Porque hay muchas editoriales ya y muchos archivos que siempre se refieren a los escritores a través de su obra. Y yo creo que creemos que las personas son importantes también para los lectores, ¿no? Los autores. Y entonces por eso tenemos el Museo de Lectores y demás. Y por eso también es tan importante este tipo de piezas como esa carta o demás. Que no es que se trate de una obra trascendental literariamente hablando, pero que cuenta la historia de la familia, el dolor de tener la familia a un lado. En un momento dice, bueno, si tuviera ahí me faltaría la tierra, si no me falta la familia. Esas cosas que hacen a la historia de una persona y también la historia de su tiempo y de su país. Así que nada más que agradecerle enormemente a Indiana porque esté aquí y ahora vamos a hacerlo nada más. Ella ya se ha desplazado. Vamos a apagar las luces y vamos a empezar a grabar las luces. Por segundo. La luz, Raúl. Bueno, como ya saben, mi nombre es Indiana, mi tío y soy la sobrina de San Marino. Y les dejo acá a mi tío de los recuerdos míos porque cuando yo salí de Cuba, yo tenía seis años y fue cuando nos vivimos. Y fue los años sesenta. Al principio, como la mayoría de los cubanos, todos estábamos con la revolución, incluyendo mi familia. Mi tío siempre pensó que eso se iba a arreglar. Mientras que fueron pasando los meses y todo se fue empeorando, mis padres y mis otros tíos estaban convencidos que el cambio no iba a mejorar nada y que todo lucía muy mal. Nosotros nos pudimos ir en el sesenta y en el sesenta y uno. Después se cerró el puente y los que no habían podido salir decían que ya estaban empantanados allá. Mi tío seguía teniendo la esperanza y tenía la opinión que iban a mejorar las cosas y él estaba optimista y quería esperar. Él no quería dejar su vida porque eran sus libros, sus amigos, su patria y eso era lo todo para él. Ya cuando él se da cuenta que nada iba a mejorar, que todo iba peor o peor, ya él no podía salir, ya se le fue tarde para él. Ya él lo había considerado persona no grata en Cuba y ya le era imposible. Nosotros tratábamos de hacer diferentes trámites y diferentes trámites por México, por España, por pidiendo visa para poderlo, pero todo se le negaron. Él decía que él nunca iba a poder ser un ser feliz. Mi tío, porque ya se iba de Cuba, no tenía a una de las dos cosas que más quería, que era su patria. Y si se quedaba en Cuba, ya tampoco iba a poder ser feliz porque no tenía a su familia. Y así fue. La familia se fue y mi tío se quedó. Y nunca más fueron completamente felices. Aquí les quería mostrar mi tío, mi bisabuela, mi abuela atrás así como de mi bisabuela, mi tía Eloisa, esos eran los tres hermanos. Y entonces Valdomera, que era la señora que los atendía, pero era parte de la familia. Si conocen la obra de él, en la obra él le decía, Valdomina. Mi bisabuela Rosa, la madre de mi tío Oncedito, se queda en Cuba para cuidar y acompañar a mi tío. Ella lo adoraba a él y ella no podía irse con sus hijas y dejarlo a mi tío en Cuba solo. Ellos siempre habían vivido juntos y ella decidió quedarse con él y así empezó la división de nuestra familia. Y ahí se ven todos, todavía hay algún, eso sería como en el, mucho antes, yo diría como, ven ese, el 22 o algo así, ¿no? Pero la separación de mi bisabuela, de sus hijos, sus nietos y mis bisnietos fue su gran sufrimiento hasta su muerte. Mi tía Eloisa y mi abuela Rosita decían que ellas eran como uñas y carne con su madre. Y yo las creo porque yo he leído todas esas cartas de mi bisabuela a sus hijas y de mi tío Josejito a sus hermanas y he sentido ese gran dolor. Mi tío siempre se culpaba por esa separación de nuestra familia y nunca se perdonó a él mismo por la separación de su madre de sus hermanas. Especialmente cuando unos años después se muere su madre, mi bisabuela Rosa en La Habana. Y nadie de Miami pudo asistir porque le negaron el permiso para viajar a Cuba. En aquella época no era como es ahora. Ahora es mucho más fácil poder pedir una visa, un permiso y ese tipo de cosas. En aquel entonces todo era más difícil. Sin un alma de nuestra familia allá, cuando se muere su madre, mi tío Josejito se sintió muy solo. Él escribió una carta a mi tía Eloisa y a mi abuela Rosita diciéndoles la tristeza tan inmensa que él sintió, estando solo en Cuba, sin un familiar, en la muerte de su madre. Y yo tengo la poesía aquí, se la puedo enseñar después, si la quieren leer, pero nada más que le voy a decir, él pone en la poesía, la llevé a su morada, de reposo sin ver en torno a uno de mi sangre, a uno de mi sangre que me oyera hablar interminablemente de nuestra sangre. Entonces uno de ellos era lo que sabían quedado. Y mi bisabuela, siendo una mujer muy astuta, antes de morirse, le dice a mi tío que se case con María Luisa Bautista. Ana. Ella era una amiga de mi tía Eloisa, que habían estado en el instituto y eran muy buenas amigas. Y de la familia. Pero ella siempre había estado enamorada de mi tío, pero a mi tío nunca le había gustado ella. Pero ya después, como ella siempre era la que lo ayudaba con sus cartas y sus poesías y lo atendía y todo, pues cuando mi bisabuela se murió, ella le había dado ese consejo a mi tío antes de morir y así lo hizo. Se casó con ella y fue su compañera hasta la muerte. Después, a los pocos años, cuando mi abuela, su hermana mayor Rosa, se murió, fue un gran golpe para mi tío. Y esa desesperación de no poder coger un avión cuando mi abuela estaba enferma y poder venir lo volvía loco. Y fue una gran decepción para él. Él adoraba a mi abuela Rosita y le tenía pánico a los aviones. Él decía que era una línea muy fina entre esa lata y la muerte. Pero en ese momento, sé que se hubiera montado en esa lata para poder estar los últimos días con mi abuela, con su hermana mayor. Pero no lo dejaron salir. Esta es nuestra familia en los Estados Unidos. Ya mi bisabuela estaba muerta porque si ustedes ven, mi abuela y mi tía Eloisa, que son las dos hermanas, están vestidas de luto. Mi bisabuela ya sabía muerta en la mano. Entonces, mi padre y mi madre, yo y mi hermana, mi tío Orlando, Eloisa, la hermana más chiquita de él y su hijo, Orlando, mi abuela Rosa, mi otra tía, su otra hija, su marido Juan y mi prima Marta Rosa. Todos salimos y ellos se quedaron allá sur. Entonces, y así fue hasta la muerte de esa familia habanera, pues más nunca ni Rosa, ni Joseito, ni vieron a Rosita, ni a Eloisa. Más nunca se volvieron a ver. Y ahí, bueno, los hermanos que más nunca se volvieron a ver. Y ahora les voy a hacer unos cuentos que son cosas que yo quise poner aquí, que era cuando yo era una niña y estábamos en los Estados Unidos. El tema de la casa de nosotros era las llamadas de Cuba. Las llamadas de Cuba era una cosa surrealista para mí porque yo como niña no lo entendía bien. Pero todos sabíamos que si la operadora llamaba, teníamos como decir, aceptar la llamada y decir, sí, aceptamos la llamada, aceptamos los cargos. Eso era, estaba grabado en la mente de todos los niños y de toda la familia ahí. Y ahora les voy a explicar por qué. Déjenme empezar porque es que no ve muy bien aquí, perdón. Era, ok, la época de las llamadas de Cuba. Las llamadas de Cuba con mi tío y mi bisabuela era algo que me parecía surrealista. Yo de niña recuerdo a mi abuela Rosa, la hermana mayor, a Eloisa, la más chiquita, y mi tío Joseito, y mi bisabuela todo llorando en el teléfono. Por el otro lado, mi bisabuela y Valdomera, y mi tío Joseito también llorando. Esas llamadas eran algo muy emotivo y significativo, que yo recuerdo vívidamente de esa época. En aquel entonces, las llamadas a Cuba, las llamadas a Cuba eran controladas por el gobierno cubano. Después que se pedían a través de la operadora, se demoraban algunas veces hasta una semana para que las conectaran. Y por lo menos dos o tres días. Además de ser carísimas y limitadas. Ay, gracias. Yo estoy luchando, que yo repito. Cuando ya se había pedido la llamada, la angustia y la ansiedad que se sentía en la casa hasta que pusieran la llamada era casi oprimente. La familia entera no podía salir de la casa hasta que pasaran la llamada de Cuba. Todos los niños estaban intranquilos, pues no podíamos ir a un parque o un paseo o nada hasta que pasaran la llamada. Todos en la espera. Cuando el teléfono sonaba, en ese momento se formaba el gran caos, pues toda la familia venía corriendo. Mi papá, mi tía, mi abuela, mi otra tía, mi mamá. Y todos vivíamos juntos, en una casa grande y todos vivíamos juntos, unos atrás, unos años al lado, pero vaya. En esa época éramos todos unos refugiados, con medios muy limitados y los minutos costaban carísimos. A mí me parecía como un millón de dólares, porque todos trabajaban para reunir para esas llamadas. Siempre se hablaba de separar el dinero para las llamadas. Los minutos eran contados y cuando el gobierno de Cuba quería de pronto práctico, cortaban las llamadas. Y toda la familia empezaba a llorar. Y si no se caía la llamada, cuando terminaban de hablar, lloraban de todas maneras. Qué tristeza para todos y qué sufrimiento. Uno como niño no sabía qué pensar, porque primero qué felicidad cuando entraba la llamada. Y después venía la depresión de todo el mundo. Era algo que yo no comprendía, pero nada se comentaba. Y el próximo mes era lo mismo. Y hasta el día de hoy eso quedó grabado en mi memoria. Aquellas llamadas nunca se me van a olvidar. Muchas veces he hasta pensado hasta escribir un libro llamado Llamada de Cuba y entrevistar a otras familias cubanas que vinieron en esa época. Después de la llamada, cuando pasaban los llantos, pasaban horas hablando de lo que habían hablado. Entonces coordinaban cómo iban a reunir el dinero para las cosas que necesitaban mi bisabuelo y mi tío en Cuba. Mi tía lo hizo en esa época, estaba un poco mejor de posición. Y ella siempre se echaba la mayor parte de lo que hacía falta. Después mi abuela, mi papá, mi otra tía. Y así pasaban los meses y los años. Mi tío siempre eran sus medicinas para el asma, que siempre se les mandaban por algún otro país. Y siendo muy goloso, le encantaba cualquier comida que le mandábamos, como chorizos en lata, jamón en lata, salchichas en lata. Bueno, porque eso él extrañaba todas las comidas que no podía conseguir. Así como sus zapatos, sus ropas, hasta los calzoncillos se le tenían que mandar de los Estados Unidos. Porque él era bastante grueso, bien grueso. Y era muy difícil en esa época conseguir su talla en Cuba. Y mi bisabuela se ponía contenta con algún vestido, una lucita, cualquier cosita que le mandaban. Ella siempre lo que pedía era para mi tío su medicina y para ella se conformaba con cualquier cosa. A ver, eso nomás capaz que digan que era un hombre bien grueso. Otra anécdota eran las cartas. Esas eran las diversiones mías cuando yo era niña. Las cartas que llegaban de Cuba. Era mirar al cartero. Porque mi tío y mi bisabuela nos escribían muchísimo. Y recibíamos cartas de Cuba por lo menos dos o tres veces a la semana. Cuando pasaba el cartero, todos corrían a recibirlo. La pregunta siempre era la misma. ¿Hay cartas? Y todo el mundo sabía que eran cartas de Cuba. No les importaba ninguna otra carta. Era la carta de Cuba. A las cartas de Cuba lo demás no era importante. Esas cartas le daban una alegría a mi abuela y a mi tía como si fueran las Pascuas. Mi abuela decía que era mejor recibir una carta de Cuba que comerse un dulce. Y a ella le encantaban los dulces. Tú las veías disfrutando su correspondencia y después comparaban. Se las veían una a la otra. Y después al resto de la familia. Y a los niños. Siempre mi tío, muy cariñoso, nos mandaba saludos a los niños. A Orlando, a Marta Rosa, a mi otra tía, a mi hermana. Y le escribía también a mi padre, a mi otra tía. Orlando, el hijo de Eloisa era su sobrino y su ahejado. Y también él quería mucho a mi papá. Y aquí yo les traigo unas cartas para que las vean después para que si las quieren leer o mirar o lo que sea. También a los niños de la familia. Él le escribía muchas carticas a los niños de la familia. Y nos mandaba libritos y cosas así. Y bueno, entonces ahora les voy a enseñar algunas carticas aquí. Esa es una que le mandó a mi primo Orlando, holandito, que era su sobrino y ahejado. Y la próxima también es a mi primo holandito, el hijo de Eloisa. ¿El dibujo suyo también? Perdón. ¿El dibujo de la leche también? No. Eran diferentes artistas cubanos. Él siempre las mandaba con alguna de Portocarrero, de Mariano, de... Pero siempre ponía unas portales muy bonitas. Muy bonitas. Y... Sí. Ese también creo que era a mi primo. Esa es una mí. Esa es la que está en el libro. Sí. Esa es la que está en el libro. Esta no sé... Esta postal es... De ejemplo. Sí, pero tiene... No, no, seguramente. Y así me mandaba muchas que eran también originales, en acuarelas y cosas así. Esta es a mi hermana, mi querida sobrinita Anila. Y estas cartas nunca se habían visto ahora que yo las traje aquí a Francia y a Madrid. Esas son personales de nosotros. Es la primera vez que se ven esas cartas. Entonces, esta, esta, eh... Esas cartas a mi abuela Rosita y a su otra hermana lo hice, a mi papá, a mi tía, hermano. Mi tío siempre comentaba por las fotos que les habíamos mandado de nosotros, lo grande que estábamos, lo linda, o cómo estaba mi hermano y yo, lo inteligente, la mirada de uno, de la otra. Y él siempre halagando a mi hermano, a mi abuela. Y estas fotografías van con una carta y se las voy a leer porque se refiere a todo de lo de la familia. Y dice, inolvidable hermana Rosita, veo que tu salud, y eso me alegra, pues, Dios, los tres que quedamos, los tres que quedamos, debemos ser como una semilla reminiscente. Vaya por buen camino, los que recordamos, los que vivimos el pasado en sus más nobles dimensiones, los que rechazamos, los que tenía de gris y de cobarde, los que estuvimos más cerca de lo más hondo, de la más honda raíz familiar. He recibido las tres fotografías que me mandaste, que son estas tres, últimamente. Una bailando con Ernesto. Veo que ya Ernesto está maduro y pleno, luce muy fuerte, y a ti se te ve ya convalesciente y con esa alegría muy tuya cuando estás cerca de los seres que más quieres. En otra estás con todos tus nietos, lucen muy bonitos y finos. A Ernesto también se le ve crecido y gracioso. Merece su apelativo de Molín, que heredó de su tío Pepe. Estás diciendo de él. En una fotografía que me gustó mucho y en la colección que tengo, luce como una de las más bellas y subestivas. En la otra está Ernesto con toda su familia. Es una foto muy hermosa. Se observa la fortaleza de los padres. Se ve que la familia está integrada, que tiene su centro y buena constitución. Sin duda, tu salud se va integrando de nuevo. Ese nerviosismo y preocupación de lo más malo que no lo es en su fondo y que tiene también su plenitud, sucede a toda operación y enfermedad. Claro que tu salud desde tus 25 años hizo crisis, pues sufriste mucho en el matrimonio. Fueron 20 años de desesperación acumulada. Es ahora el momento de tu vida en que podías ser totalmente feliz. Pero a medida que tu salud se recupera, estarás en el centro de la dicha. Son mis deseos. Cada día que pasa siento la nostalgia de la familia. ¿Cuántas veces no lo he repetido? Nunca podré ser un seis feliz. Pues si tuviese la familia, me faltaría la tierra. Aunque realmente me conformo con muy poco. Pero ya estoy convencido hasta formar la copa que nunca podré ser feliz. Pues soy de esa raza de los que siempre les falta a la otra mitad. Toda mi vida he sentido un anhelo, un deseo, que ni yo mismo puedo precisar. Pero que es tan poderoso que todavía basta para mantenerme en pie. Ni antes ni después, nunca he sido feliz. Pero no obstante, me sentí arrebatado por una poderosa alegría. Indefinible, intocable, siempre lejana. Pero que ha sido el impulso de mi vida, afán de perturbar. El perigo de la inmortalidad. Me río, pero sigo machacando en hierro frío. Tú has podido lograr la felicidad de un ideal de vida sencilla. Rodeada de tus hijos, de tus nietos, de tu hermana. Vive tu verdadero camino y tu verdad. Dios te dio la sonrisa de un destino familiar sencillo y fuerte. María Luisa está pasándonos una temporada en que se ha sentido mejor. Trabaja en todo lo de la casa, pues ya Balomera está a punto menos que inservible. El mes pasado cumplió 86 años y su salud es inmemorable. Puro cañón o loñez, detonando en la noche cerrada. Yo los días secos me siento bastante bien de mí, querida y antiguo asma. A veces temo que se me acaban las medicinas, pero algunos amigos extranjeros me los envían con gente que viene por aquí de visita. Me faltan seis meses para cumplir mis 60 años y me siento para ser un asmático de toda la vida con una salud no completa, pero sí satisfactoria. Apreturas y besos, Jocelyn. Ellos le decían Jocelyn a mi tío. Bueno, pero para mí, yo leo esas cartas de mi bisabuela y los de mi tío y digo esa época, ahí era, me era muy triste. Por eso les digo que ellos nunca más fueron felices. Primero, ellos tres, esos tres hermanos habían quedado huérfanos del padre. Mi bisabuelo tenía 33 años cuando se murió. Y ellos estaban en Pensacola. Él había tenido que salir de Cuba con el batallón de él hacia Pensacola. Y era el tiempo de la influenza. Y él cogió la influenza en Pensacola y se muere allá. Entonces vienen todos en un buque desde Pensacola con el cuerpo de mi bisabuelo para regresar a La Habana, a enterrarlo a La Habana. Mi bisabuela estaba en estado de mi tía Loriza. Ella nunca conoció a su madre. Y mi tío tenía, me parece que ocho o nueve años, creo que ocho años cuando se murió su padre. Entonces ese fue un gran trauma para él. Y yo creo que también una de las influencias muy grandes para su escritura y todo, y su imaginación. Por lo que yo he oído de las personas que conocen más sus obras. Bueno, eso mismo que ellos más nunca se volvieron a ver. Y mi bisabuela había tenido que ser la madre y el padre para ellos. Y esa separación de ellos, como ellos, desde tan chiquitos, fue una cosa increíble y muy dura para toda la familia de nosotros. Y así el cuento es triste, pero las vidas siguieron. Por esa parte tan entrelazada de su vida, lo hizo quienes eran. Mi tía Loriza, la más joven que se muere en el 2010, ella se encargó de manejar, publicar y estudiar las obras de mi tío en los Estados Unidos. Y era la que representaba a mi tío en todo el mundo, ya que mi tío nunca lo dejó salir a recibir un premio de La Habana, él nunca lo dejó. Él recibió un premio en Italia, en varios países y todo, y nunca lo dejó. Que a lo mejor él nunca ni a lo mejor se hubiera quedado, pero no le dieron ni la oportunidad de ir a recibir sus premios. Él sí quería, en una de las últimas cartas, yo sí leí que quería encontrarse con mi tía en España, en Madrid, y estaba preparando todo eso, pero no se vio. No se vio ese, no le dieron el reviso. Y después, cuando mi tío se murió, mi tía Loriza sirvió en esa labor hasta su muerte en el 2010, de ir a todos los lugares y hablar y eso. Y por la otra parte, bueno, pues en Cuba ya teníamos otras personas que estaban muy interesadas también en sus obras y eso. Pero la de la familia de nosotros, ella era la que estaba encargado. Y, bueno, aquí era nomás que mi tío escribió una poesía muy bonita que dice Y si al morir no nos acuden alas, pero si acudierás, ahí te veo. Yo sé que ellos la acudieron y están mucho porque, bueno, es algo que pienso yo que es así. En las cartas que les traigo para que ustedes las lean, quiero que vean que mi tío, además de ser un gran escritor y poeta, era un hombre muy humano, con un sentido de humor increíble y muy familiar. Y espero que con mis palabras de familia han podido humanizar a José de Sanalima, el poeta, pero también el hombre, el hijo, el hermano, el marido, el tío y el tío abuelo que nosotros quisimos tanto y admirábamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en particular, pero no tiene motivo, o prefieren que directamente pasemos a tomar la guía en copa de caba y a estar informalmente. Si alguien quiere hacer otra pregunta, no puede... Sí. ¿Por qué no publicas todo ese testimonio? Es muy bonito. Claro. Bueno, entonces, muchas gracias de nuevo, muchas gracias, Liliana. Gracias. Bueno, ahora no nos movemos, ya mismo acá vamos a salir. Y esta revista, que bueno, que me merece que se pueda presentar, que viene un invento de María Samprano, que está en la revista de Ibarrio. Es dedicada a María Samprano.